Pues no sé, no sé qué hacer, si quitárselas o no. Vamos mirando y... Podemos hacer, experimentar. Podemos quitársela, esta que es media alza la podemos quitar. O podemos dejar ya esa como media alza y estas dos altas quítalas, ¿sabes? Pues no, no sé. Lo que sí que tenemos que ver es la cámara de cría, eso seguro. Vale. Pues para ver cómo están, si teñen cría o no teñen cría. Bueno, vamos a ver también... Yo veo que a cámara de cría ven muchos que decían que en la época del mel, en el inverno, que no le tocaban. Que solo miraban así. No, pero ver hay que verla, porque hay que ver si teñen cría o no. Entonces, vamos a ver y decidimos sobre la marcha. ¿Qué te parece? Vale. Pues sal. Ahí ven una con polen. Sí, están entrando. Bueno, a comida comer una toda. ¿Oh? Toda, ¿eh? Hay mucha abella. ¿Qué mejor tenemos que dar más? Bueno, de esta tengo. ¿Y de aquí? La ambrosía tengo. No, de esta hay que hacer. Pero comer una toda. Yo creo que esa es la mejor, porque mira cómo comen. ¿Y la que más comen? ¿O azúcar? Sí. Esa ainda no, ¿eh? No, esta ainda les queda una polca. Vamos, si es esta. Sí. Espera. Da igual, no pasa. Vota a fume. Pa' que seca el límite. Vamos. ¿Estás grabando? Sí. Bueno, estas están vacías. Estas tres están y sin estirar y sin nada. No, no entiendo. No lo quita para poder mover mejor los otros. Este ten mucho mel. Dame el cacharro ese. No era esto, pero bueno. Ah, calquería es este. Sí. Da igual, que con este ya no me engancho. Este ya no me engancho. No lo sé, jacobo. No lo sé, jacobo. Este igual. Este sin opercular. Sí. Este sin opercular. Abaixo hay muitísima bella. Este es que este está muy bien. Este está muy bien. Este está en un... Jesús. Estou tonto. Y este está también... No, este está vacío. Entonces lo que podíamos hacer es quitarle el alza y dejarle estos dos cuadros. Efectivamente. Los tres. Los dos esos que están. ¿Son tres? ¿Son este? Este y este. Sí, bueno, este está vacío. Ah. Este está vacío. Están estirados. Vale. Pues podemos hacerlo. Yo pienso que es lo mejor. Vale, pues hacemos yo. Pero ya no más volvemos a abrir. No, si lo quitamos... Una vez que se... Entonces. Bueno, aquí en fin. Sí. Vale, lo que pasa es que aquí estos van a estar llenos de miel. Hay que mirar. Dame eso. ¿Esto? No, eso. Ah, la fumada. ¿O qué? ¿Se llama allí por eso o no? No sé cómo se llama. No suporta Marcos. Si es el tache... Bueno, no. No. Eso podemos yo quitar. Sí, este podemos yo quitar. Sí. Porque de aquí comieron. Sí, quita ello. Si quitamos yo... Seguinte hay que quitarlo. Sí que hay que estar mucho al lado. Este tiene mucha miel. Sí, está en arriba, sobre todo. Sí. Entonces lo que voy a hacer es ponérselo aquí. En el lado. Gracias. ¿Este? Miel. Pero... Pero poco. Sí, y yo lo que no sé es por qué comer. No, toma el montaño. Pero bueno, abejas tiene, ¿eh? Mel. Mel. Y polen. Este sí que no hay que quitarle. Creo que está mal puesto ahí ese. O aquí irá ese. No, claro. O sea, que tiene que estar en medio de aquí y ahí no hay cría. No, es que a lo mejor ya no hay cría en ningún lado. Aquí hay cría. Sí, aquí hay cría. Y ahí está la reina. Sí, aquí hay cría. Hecha de humo. Aquí hay más cría. Sí. Que hay miel. Que hay miel. Sí, ahí hay miel. Que hay miel. Y aquí hay miel. Miel. ¿Qué cría tendencia? Sí, cría no tiene mucha. Mielo vacía. Bueno, no tiene ni el ahí. Pero no tiene mucha. Este, en cambio, sí que tiene. Bueno, sí. Sí, está más justo. Sí. Y ahora vamos a ver este. Mueve, mueve. Mueve, cara. Ese no lo quitaba, ¿eh? Que se te hagan o no es verculado. Sí. Ah, este no se quita. Pero si allí quieres quitar al perpunir estos dos, quita un de estos. No lo tengo que quitar y que está quita. Uy, esto se mueve muchísimo. Si vas quitar ese que está ahí. ¿Qué ha estado? Eso ya ha fuma. Pues muy bueno en la fuma. ¿Por qué no? Porque se va a ir por ahí. Pues da allí por ahí. Pues no sé lo que tenemos que hacer para mover este porque se mueve todo, ¿eh? Se va a ir para adelante. Pues no sé lo que tenemos que hacer para adelante. Pues no sé lo que tenemos que hacer. Pues no sé lo que tenemos que hacer. ¿Qué? Gracias. Gracias. Vale, ya está. Eso lo hacemos ahora. Voy a cerrar. Gracias. 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 Vamos a... Este sí que se puede bajar. A ver cómo están abajo. Claro. Cuidado. 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 es un poco. ¿Vamos a darle cuenta? Sí, este tengo. Sí. Este tengo. Sí. Este tengo. Sí. Este tengo. Sí. Este también tengo. Sí. Está bien. Por este lado, menos. No tengo mucho. pero este también tiene mucho más. Mucho mel y mucho polen. Se da más verde, lo que han dado los híbridos. Caen las gotas. Este pesa un montón. Este también está cheeño de mel, el polen. Mira qué bonito. ¿Cuántos cuadros de xeches que tenían que tener cheos de mel por inverno? 15 kilos. ¿Y cada marco que trae 2 o 3 o? 1 kilo o medio, más o menos. Que hay cría. Hay cría, ¿dónde? Hay cría. Ah, sí. ¿También? ¿También? No podía haber alguna más. Hay mucha cría. ¿Vemos huevo? No sé, pero ahí hay mucha cría. A ver, eso no es muy claro. Ten cuidado que por ahí puede estar arriba. No, no, no. Pero toma, aguanta menos. No te lo lleves ahí. Pero que no ve eso. Pues si no ves, no se ve. Además, estoy con la mausola. Yo creo que aquí sí que hay huevo. Sí, aquí sí que hay huevo. Vale, pues aquí está. Lo que está lleno es el siguiente. Bueno, de cría tienen estos dos. Tengo algo que otro. Este pesa un montón. Este tiene mucha cría. Es mucha miel porque pesa muy títimo. Sí, sí. Este es muy bueno. Está muy bien. A ver si podemos quitar un de estos. No, porque este tiene mucha miel. Pues a lo mejor no le quitamos a Alfa. No, este nada. Este está cheo. No queda con eso. Quita yo si quieres. A ver si yo le has metido. Porque este está fenomenal. Yo creo que esta colmena no hay que tocarle ya. Sí. Porque tiene mucha miel. Abella. Tiene abeja. Cría. Sí, sí, claro. Botalle. Hombre, por quitar, ¿podríamos quitar este? No, pero deja así que después nos dejamos todos los de arriba y nos quitamos el nido. Y que ahí debe tener un fray robo algo así por baixo. ¿Dónde vas? A deixar esto aquí. Pero deja ahí esa alza. Se me cae. Se me cae la mierda esta. ¿Deixa ahí esa alza? No. ¿No? No. Se va a caer esa colmena, se va a caer. No, pero no. Aquella colmena se va a caer. No, pero no te estoy preguntando eso. ¿Por qué no les deja esa alza? Porque no, ¿para qué quiero la alza? No, ahora no trabaja. Pero porque teñen comida. Mejor para ellas. Que aguanten. No. No sé. Yo dejaría allí esa alza. Por lo menos va a ser allí esa alza. No, ya no. Se nos va a caer esta colmena. Es que se les cayeron los... Las bases. Yo no les quitaba esas alza. Mira ese cheo de mel. Cheo, cheo, eh? Sí. Sí. No es eso, que se cae todo lo que está sin opercular. Ah, pesado. Pero si no lo giro no se cae. Aunque se caiga no pasa nada. Tengo que sacudir las orejas. Tengo que sacudir las orejas. Yo creo que te equivocas. No, entran, entran, entran. Al final entran. Pero claro, ahora como estuvimos con ellas. Lo que menos me gusta es la colocación. ¿Voy a traer chile y fumo? Sí, por diante. Vese como esta es, eh? Si teñen arriba, no yo os quitaba nada. Si teñen, sí. Pero vamos a ver que ahora ya va a empezar a hacer frío. Ahora ya no necesitan tener tanto espacio. Entiendes? ¿Para para que quieres tener espacio si ya no llenan lo de abajo? No necesitas espacio. Pues a veras si esta cosita ahí arriba donde están todas. Seguro. Lo vas yo a quitar. No necesitas. No, pero esta no la quito, seguro. Está casi seguro que no la quito. Buah, que la abeja hay aquí. Sí, todo chido de comida. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Echee, larga y... yo no miraba si no yo vas a quitar eso vamos a ver esta tiene muchísima abeja si, ahí caerán todas si, pero ves, este no tiene si me traes uno de aquellos gracias tu maestría mail mail y aquí por qué no puede ir martes si, el resto es miel está todo con miel, ves mira la reina oh, sí enseña en la cámara ahí está la reina a ver si se ve sí ahí espera, ahí sí sí, 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 ya vemos aquí sí, ya se ve cuidao vale, ya cerraba bueno, mira a ver si podemos quitar o poner yo ahí no, todos tienen miel y este, mira este y este, mira este y este último termocheuker este es de este lado sí miel para que aquí la han abierto o fuchito levantar o eso no se falla levantarse no, sí, puedes abrirlo pero, pero no lo vacías que han comido y comen sí sí, pero eso está ché por ese lado sí que habría que dejarles más comida les voy a dejar ambrosía a estas les voy a dejar ambrosía fuchito por por ambrosía sí sí podemos yo puñer bueno, a todas no sí, a todas le podemos poner ambrosía vale, pues voy por otra aunque la primera tiene bastante sí 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 Sí, porque tiene mucha abeja. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.